Bien, vamos a comenzar una parte muy importante dentro del diseño y la animación en 3D que es los esqueletos un esqueleto en el 3D es exactamente como un ser vivo, un vertebrado al momento de ponerle huesos, estos van a dirigir su movimiento nos van a decir que clase de ser es si es un robot, si es una palanca, si es un perro, si es un ser humano, etc entonces los movimientos nos van a indicar no solo el tipo de personaje, sino su actuación dentro del 3D no basta con que se mueva algo, sino lo que nos expresa entonces es de gran importancia el movimiento y los tiempos en los que se disemina a lo largo del timeline entonces en esta ocasión vamos a hacer una armadura para nuestro paraguas y vamos a comenzar, vamos a ordenar esto se quedó exactamente como en la otra ocasión vamos a cambiarlo a todo esto a 3D entonces este circulito que ven aquí es donde se va a comenzar a erigir, a diseñar y damos con la barra espaciadora agregar objeto y le ponemos agregar armadura un hueso solo aquí está el hueso podemos verlo está pequeño pero al darle Z al solidificarlo ya no se ve entonces que vamos a hacer pues sencillo acá nada más le damos nombres nos va a aparecer el nombre del hueso y le vamos a dar rayos X entonces aquí ya podemos verlo a través de los materiales que hemos realizado no hay problema así ya podemos ir trabajando el hueso como tal no hace nada a menos de que le demos una continuidad uno solo no hace nada es como el paraguas completo no va a hacer nada a menos de que tenga cierta flexibilidad ciertos puntos de de conexión articulados las articulaciones son las que van a determinar el movimiento y para realizar una extrusión de de estos huesos vamos a darle tabulador así sencillo con el letra G con la E extruimos extruimos y extruimos más hasta aquí aquí cuánto llevamos tenemos cuatro huesos y extruimos 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 Extruir. Estamos haciendo un hueso por cada varilla del paraguas. Para que no se pierdan aquí, por favor. Extruir. 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 Con el botón secundario del ratón estoy dando los puntos de articulación. Aquí es donde se va a extruir. Si le damos aquí, este hueso no se va a extruir por sí solo. Tiene que ser obligatoriamente en las articulaciones. Cada una de las articulaciones es como un hueso de un ser vivo. Exactamente igual. La continuidad va a ser donde va a haber el movimiento. No en el hueso. El hueso no se mueve, no se flexiona. Sino en la articulación. Entonces, continuamos con el último. Y extruir. Como son muchos, es un tanto estorboso este tipo de armadura. De hueso. Entonces lo que vamos a hacer es darle stick. Aquí dice octahedro. Son octahedros. Podemos hacerlo así o como ustedes gusten. Pero para mí es más sencillo. Ya que me deja ver a través de los materiales y de la solidificación. Esto está muy, muy arriba. Estos huesos están muy arriba. Entonces lo que vamos a hacer es... Ajá. Acuérdenme aquí con tabulador. Ajá. Podemos ir viendo si va quedando bien. Lo vamos girando. De un lado a otro. Dun, 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 dun. Entonces algo importante aquí. Algo muy, muy importante a tomar en cuenta. Tiene que tener cierta secuencia. Un hueso con la articulación. Ya que si le damos tabulador. Y de repente. Queremos agregar un hueso más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar otro hueso. Pero de otra armadura. Y entonces ya van a ser dos armaduras distintas. Es como si... Eh... Ustedes quieren... Eh... Si van a agregarle un hueso más. Tiene que estar aquí... Armadura. Armadura. El número de la armadura que ustedes hayan creado. Si están haciendo la armadura 5. Tienen que ser los huesos de la armadura 5. ¿Qué hueso? ¿Qué numeración? No lo sé. Puede... Según el personaje que ustedes estén diseñando. Puede que tenga 20 o 40. O quizá nada más 4 huesos. Pero ustedes necesitan ese movimiento para su personaje. Ustedes lo van a determinar según la complejidad de... Supongamos un Transformer. O un Capitán América. O un Batman. Va a depender de la cantidad de movimientos que ustedes quieran. Y la complejidad de lo que voy a hacer. Entonces para que no se equivoquen. Y van a agregar el hueso. O los huesos de otra armadura. Porque si no... Siendo principiante. Suele suceder. Que se hizo esto. Eh... En modo de objeto. Ya se comenzó a agregar otro hueso. Y no nos dimos cuenta. Que no estaba en modo de edición. Al estar en modo de edición. Podemos agregarle otro hueso. Pero al estar en objeto. Ya no. Para que tengan en cuenta esto por favor. Eh... ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Primero vamos a seleccionar. Eh... Vamos a realizar. Una... Una jerarquización. De padres e hijos. Dentro del 3D. Así es. Primero seleccionamos el padre. Perdón. El hijo. Que en este caso va a ser. El paraguas. Porque es el que se va a mover. Según los huesos. Y posteriormente. Vamos a seleccionar. Luz. La armadura. Control Parent. Y le damos con. Realizar parentela a la armadura. Que se... Aquí aparece varias. Varias opciones. Depende precisamente. Que es lo que quieran. Cuando están realizando. Eh... Esta parentela. Con... Con un objeto. Que es tela. O que realiza efectos especiales. Como partículas. Como agua. Etcétera. Los... Los resultados. Pueden variar. De un objeto. Y de una malla. A otra. Según la parentela. Que ustedes deseen. Por eso. Están todas estas opciones. Según lo que ustedes. Quieran hacer. Si quieren ponerle. Una playera. A su personaje. O si quieren que lance. Rayos láser. De los ojos. O depende. Cada uno de estos. Ejemplos. Esas opciones. Va a dar. Distintos resultados. Y nosotros. Vamos a darle. Con pesos automáticos. Entonces. Ya aquí. Seleccionamos. Nuevamente. La armadura. Y le damos. En posa. En que tenemos. Ya movimos la. El paraguas. Pero quedan las varillas. Aún. Hay. Como. Como va a aparecer. El movimiento. Aquí. Vamos viendo. Ya se está deformando. Ya se está cerrando. El paraguas. Cerrando. 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 Ya terminó de llover. Entonces. Ya van a cerrar. Su paraguas. Y aquí ya comenzamos a hacer animación. Las varillas. ¿Qué hacemos con las varillas? Bueno. Depende. Ahora sí. Lo que ustedes. Lo que ustedes requieran. Pueden hacer exactamente lo mismo. Como les había. Eh. Explicado. Para hacerlo más rápido. Les aconsejo esto. Eh. No lo quería adelantar tan rápido. Pero. Con la tecla M. Vamos a enviar. Un elemento. A otra. Capa. Dentro del render. De animación. De este. De este visor. Vamos a enviarlo. Para que no nos moleste. Uh-huh. Esta es la luz. Esta es la cámara. La tecla M. Uh-huh. Solo podemos mover una. Una armadura. Cuando está en modo de objeto. Y le damos. Uh-huh. Aquí está. Le damos control J. Y ya está. Uh-huh. Y ahora vamos. Hacia donde enviamos el. Los restantes elementos. Tecla M. Lo regresamos a la. A la. A la capa 1. La cámara. Esto es. Para cuando. Requieren. Eh. Estar moviendo cosas. De un lado a otro. Para que no. Para que les sea más fácil. Uh-huh. De aquí. Y así sencillo. Nuevamente le damos. Pose. Guardamos los cambios. Y aquí ya se van haciéndolos. Nuevamente. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? En próximos videos. ¿Cómo guardar estos movimientos? ¿Por qué? Porque no podemos estar en cada. En cada. En cada. En cada clip. Estar. Haciendo un pequeño movimiento. No podemos. Simple y sencillamente. Como esto. Estarle moviendo aquí. Estarle moviendo. Acá. No podemos. Haciendo. Sino que. Simplemente. Eh. Vamos a hacer. Nuestras. Bases de movimiento. Nuestras secuencias. Así. Por ejemplo. Si está bailando. O si está saltando. Nuestro paraguas. Simplemente agregar el movimiento de salto. O el movimiento. De baile. Y a no estarle moviendo. Eh. Hueso por hueso. Porque es una pérdida de tiempo. Para ustedes. Y si están elaborando. En alguna empresa de diseño. Pues también. Va a ser una pérdida de tiempo. Entonces. Esto se. Se realiza más rápido. Guardando. Las acciones. Eh. Nuestro. Hacemos nuestro archivo. Tanto de. De movimientos. Como de acciones. Y entonces. Hasta aquí la dejamos. Y. Cualquier duda. Me la hacen saber. Saludos cordiales.